Las obras de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra se iniciaron en el mes de noviembre del año 2015, por esa razón el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol empezó a socializar todos los aspectos del proyecto vial con las comunidades de la zona de influencia, esta vez la oportunidad fue para los habitantes de Río de Oro Cesar. Se inició con ingeniería la parte de producción donde se mostró a las comunidades presentes sobre todo el tercer carril, la rehabilitación y mejoramiento de la vía, la parte social donde se explicó todos los seis programas que maneja el plan social básico, el programa de vecinos, movilidad segura, comunicar, rehabilitar iniciativas. Durante la reunión se trabajaron temas sociales, prediales, ambientales y constructivos y por medio de ellos la comunidad pudo resolver sus dudas. Estas socializaciones son importantes porque la comunidad necesita enterarse qué se va a hacer, cuáles son los beneficios que se van a percibir. El nuevo proyecto vial acorta muchas distancias porque se arreglan todos los pavimentos, se amplía la vía. Me pareció importante porque esto, según el proyecto que tienen, esto integra a nuestra región con el resto del país en cuanto a la Ruta del Sol y trae para esta región también igual desarrollo y sirve para toda esta comunidad. Para la concesionaria Ruta del Sol y Consol, es importante que las comunidades asistan a estas reuniones y se enteren de las actividades que se realizan en la obra. Es importante la asistencia y la información que estamos haciendo hacia las comunidades a través de los medios de comunicación, que es la radio y los diferentes sectores. Con estas actividades, Consol ratifica su compromiso social con las comunidades de la zona de influencia del proyecto vial.